B. Grande T.S. J. Tukkomein Cinemas, conócelos de las entradas y dónde adquirirlas diario expreso. El espectáculo de B. Grande T.S. J. Tukkomein Cinemas, llega a los cines de nuestro país. A cuatro meses de la realización del concierto que paralizó Corea del Sur, desde Busan. Y que fue totalmente gratis, los fanáticos peruanos de la agrupación han estado a la expectativa del gran día para verlo por pantalla grande. La preventa de los boletos empezó desde muy temprano y muchos usuarios reportaron que no podían ingresar a la página oficial de Cinemark. Otras personas escribieron desesperados porque no estaba disponible en su zona. También lee, mujer enfrenta a radicales que la obligaron a dejar de trabajar, denme lo que gano y los apoyo, pideó. A pesar de algunos problemas de accesibilidad, la venta fue un éxito. El concierto de B. Grande T.S. estará disponible desde el 1 hasta el 4 de febrero. Según la página de Cinemark, este evento es muy importante para los fans de la banda. Pues fue el último show del conjunto coreano, antes que Jim empezara el servicio militar. La preventa inició este lunes y los entusiastas admiradores lograron que la página del cine se cayeran en diferentes zonas de Lima. Mediante las redes sociales daban a conocer sus experiencias para adquirir las entradas. A pesar de que Cinemark y Cineplanet confirmaron que tendrán en sus pantallas el concierto de B. Grande T.S. J. T. Come in Cinemas, solo el primero habilitó la preventa. Los cines habilitados para la emisión son Los precios de las entradas para ver a la famosa banda integrada por Jin, Jimin, Hong Kong, B. Chica, RM, Suga y J. Hope rodean los 36 y 45 soles, de acuerdo a la sala de tu preferencia. Diario Expreso, Arroba Expreso Perú, Januari 9, 2023 Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.